¡Vaya, busquen la pala! Esta canción se llama Mis ojos lloran por ti Y se volverá mal, te volverá a querer, te volverá a tener cerca de mi girl ¡Curra para allá que yo soy aranofóbica! ¡Boba! Lo que usted iba es claustrofóbica ¡Boba su abuela que dice que se toma la sopa con un tenedor! Pero dejen de interrumpir la clase Recuerden que a la última hora es la lista de bandera Por el momento sigamos con los estados del agua ¿Cómo así? ¿El agua tiene Facebook? Caramelito como que también se toma la sopa con tenedor ¡Uy, profe, se me va a coger cuernos! Ahora no tengo donde escribir Pero yo no lo veo triste Para mí mejor, no es que no copia nada Pues haga lo que yo hago Mire, a mí ya se me va a coger cuernos Lo que yo hago es escribir en la pasta Mire, dato curioso, ¿acá se ve la mano? Acá no ¿Acá se ve? Acá no ¿Dos? Pues haga algo muy fácil Agarra el cuaderno Lo parte por la mitad Agarra la mitad para una materia Y la otra para otra ¿Y ya? Ay, yo intenté hacer eso Pero no funcionó Mire, ¿usted escribió con lápiz o con lapicero? Pues con lápiz ¡Boo! Yo le tengo la solución Facilísimo Mire, usted se va al primer periodo Y borra todo el primer periodo Usted igual ya perdió todo el primer periodo Y escribe encima de eso ¡Ay, mío! Se le quemó la última neurona Uy, pero se le quemó con todo y pelo Ay, güey, ya sé que puede ser más tacaño La que ella invitó a salir a Danis A comer morcilla tacaño Si puede ser tacaño Usted es más chismosa Profesora, al menos la llevó a comer morcilla vegana Vegana no, eso no existe Mejor morcilla sin azúcar Venga, policía, venga Ajá, la hora y la hija de bandera Ay, a cambiarse Vamos a cambiarnos Ya es tarde Whisky va a leer el programa Va a leer Joa Joa Muestren, ¿cómo lees? Programa por lo cual No, no, programa por lo cual No, no, programa por lo cual No, no, no Ay, yo es que no, no ¿Usted cómo va a correr yo ahí? Vamos chicas, te voy a hacer su talento Derecha, izquierda Adelante Atrás Y Murió Saltan Ya vamos a conocer a San Pedro Ese man piensa que nosotros vamos a salir vivas después de eso Ay, casi se cae el de refrigerio No voy a anotar todo el número de la ambulancia Espera, espera, espera Se aprendió la poesía, es un rapilísimo Sí, fácil Hasta me la noten, hermano Uy, está haciendo como que calor Digo que tiene algo acá Sí Ay, no, profesor Ya intenté hacerle ese como sexo y no me salió Mejor haga los dedos Padre, ¿usted se va a amarrar zapatos? Sí, sí Ah, bueno, con esas soluciones Ay, mire Profe, profe Yo no necesito eso Yo tengo mi colbata perfecta Uy, tampoco Usted ni tiene Estudiantes que merecen guisar la bandera Nelson Genji La personera ¿Usted por qué sacó a ellos esas banderas si no tienen uniforme? Bandera Sí, hoy toca la isla de bandera Ay, el arroz ¿Y ustedes tres por qué no trajeron uniforme de gala? Profe, yo ya tengo uniforme, lo que no tengo es torbata, pero si yo quiero me pongo una cinta Ay, ¿y usted por qué no trajo el uniforme completo, señora? Ay, sí, trajo el uniforme completo, profe Ay, la falda Vaya, busque la falda La falda ¿Y usted por qué no trajo el uniforme de gala, señor? Es que el uniforme de gala andaba sucio Andaba sucio, si hace un mes se hizo una isla de bandera ¿Usted no lo ha lavado? Yo no, mi mamá que no lo ha lavado Mano derecha en el corazón La de usted, no, la de ella ¿Qué está haciendo? Ay, yo pensé que usted me estaba saludando Bueno, ahora sí se pueden sentar ¿Usted cree que yo me voy a sentar el piso de la noche maquillándome como para ensuciarme? Boba, ¿qué sucede hace cinco meses? Uy, no, que sucede que se va a colocar la cara en el piso La profesora Dani quiere hacer una canción poética Pase, profesora Dani, por favor Gracias Qué bonitos ojos tiene No, pero ¿y usted qué iba a cantar? Tengo mucha hambre, iba a decir Ay, siga cantando, por favor No, yo no quiero ¿Me quito el hambre? A continuación las coplas de Nelson y Samara Día de la madre, vamos a celebrar porque nos dan correa cuando nos portamos mal Hoy es el día del maestro porque nos reprobamos nosotros y aprobamos el resto Hoy es el día de la impendencia, no del maestro Pero nosotros los estudiantes no le prestamos atención a esto Las cizadas de banderas son muy importantes Pero los profesores la usan para no hacer clases Con esta me despido, con amor y el corazón Compartan este video para monetizar mejor Eche para allá que yo lo presento A continuación, el precio y la jarra ¿Qué precio y la jarra? Yo pongo de lejos para ver cerquita Nelson y la guitarra Hoy puede crear una canción Ay, no Ay, no Ay, sí Y no, no es para Noemí, es para la personera Esta canción se llama Mis ojos lloran por ti Uy, no, qué oso, qué oso Mejor dedícame, trágame tierra No, no, esa no me la sé El tiempo pasó El tiempo pasó El tiempo pasó Como una estrella fugaz Como una estrella fugaz Y nuestro amor falleció Y nuestro amor falleció Sin razón Y se volverá mal, te volverá a querer Volverá a tener cerca de mi girl Y soy lloran por ti A continuación, una poesía de Lupita Mi poesía es... No, Lupita, se no sabe hablar Se no sabe hablar Que se allá, que se allá 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 Mi poesía es... Usted no se la sabe Que me se ha hablado Mi poesía es... Bueno, ya terminamos Sigamos con lo siguiente Mi poesía es... Mi poesía es... Mi poesía es... Ya no quiero hablar Bueno, sigamos con lo siguiente La personera está en el baño Entonces yo voy a seguir presentando A continuación... Acróstico de grado sexto uno C ¿Cuántas veces nos hicieron llorar los exámenes? H Hoy nos tuvieron que pasar el año A Gracias a Diosito Pasé el año sin perder ninguna materia O Ojalá nos cambie el profesor Calvito el próximo año ¿Cómo así que cambie nada? Eso significa... Chao, profesor Yo creo que me charo como una indirecta, ¿cierto? Indirecta no Flechas así Palabras del señor rector Y como no hay rector Toca con el calvo Ay, gracias, tan linda Tan linda Valer Hoy me despido de los buenos estudiantes Porque los malos nos vemos la otra semana, ¿no? Ya, gracias Como todavía queda tiempo Podemos mostrar otro puntico Ay, ay Queda tiempo para otra canción mía ¡No! 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 ¡No!